Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Meloño, boxeador profesional. Quiero estar comentando que el sábado nos vamos a estar presentando para realizar mi quinta pelea profesional en el estadio de Chicago, en la zona de Matadero. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que me dan una mano, a Somos Amartín, por esta oportunidad. Y material de libertad, los bomberos de Villa Ballester, a la unidad 107. Y bueno, nada, decirle que estamos más que listos. Mi nombre es Mario Llarso, jefe de bomberos voluntarios de Villa Ballester. Estamos acá acompañando a Nicolás Meloño en su quinta pelea profesional. Apoyamos a la actividad que está realizando, debido a que él también nos está ayudando a nosotros en la preparación física de lo que es el cuerpo de bomberos, que es esencial para nosotros, para poder realizar el trabajo que hacemos nosotros con mejor eficacia, ¿no? Por supuesto, así que deseándole toda la suerte a él y a toda la gente que lo está apoyando. Representando al Partido Vecinal Somos Amartín, agradeciendo y acompañando la actividad de nuestro boxeador profesional Nicolás Meloño. El agradecimiento fundamental es por, además de ser vecino, cumple de una manera desinteresada, de manera gratuita y con una importante intervención, el entrenamiento deportivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester. Entonces, deseándole la mejor de las suertes en su próxima pelea, es aquí que estamos para acompañarlo.